Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Vamos a hablar en este videoprograma sobre la bestia. Quizás algunos de vosotros estéis pensando que cuando me refiero a la bestia esté hablando del anticristo, de Satanás, pues no. No vamos a hablar de eso. No tiene nada que ver con eso. La bestia, o The Best, es un proyecto que aparentemente se empezó a llevar a cabo hace unos 20 años aproximadamente. Los datos que aquí os vamos a presentar nacen de hipótesis y de circunstancias que parece indicar que estemos viviendo un escenario como el que en este vídeo vamos a plantear. No deseamos que usted crea firmemente lo que le vamos a contar. Si bien es cierto, le instamos a que abra su mente a esa posibilidad de que efectivamente es posible que nos encontremos en un escenario de esta naturaleza. Como ya he dicho, hace 20 años comenzó un proyecto sin precedentes. Desarrollo de un supercomputador jamás antes visto. Una máquina escalar que podía crecer, que tenía como objeto el asesoramiento sobre el camino a seguir para cumplimentar un objetivo del que hablaremos más adelante. El objetivo de ese supercomputador, que va mucho más allá de lo que usted pueda imaginarse. Aquellos que construyeron esta enorme máquina, este gigantesco cerebro electrónico, le dieron el nombre de la bestia. Ese es el nombre que recibió esta máquina. Básicamente, este supercomputador, que ha sido creado, va creciendo en potencia. De una manera progresiva. Está alimentado por toda la información existente en el planeta a nivel global. Y también está alimentado por toda la información secreta que va recopilando a través de agencias de inteligencia, agencias de información. Y por supuesto, toda la información secreta que muchas personas poseen personalmente. Porque tiene acceso a poder o capacidad de poder espiar dentro de sus propios sistemas. Para su desarrollo, se rumorea que implementaron procesadores 3D unido a una especie de bioingeniería que mejoró su potencia y sobre todo su capacidad de análisis lógica. En resumidas cuentas, lo que tratamos de decir es que esta máquina fue diseñada para simular diferentes escenarios a nivel mundial y asesorar sobre los procesos legislativos que deben seguir los gobiernos para alcanzar una supuesta meta. Podemos decir que si esta máquina es operativa las leyes internacionales, las leyes locales, las guerras, los hostigamientos, las crisis económicas y todos los acontecimientos relevantes forman parte de una serie de informes que la bestia genera para alcanzar ese objetivo del que hemos hablado. Es una especie de simulador capaz de jugar a diseñar un futuro. Una máquina muy potente que nos conoce perfectamente nuestro modelo humano y nuestro modelo social es un simulador capaz de jugar a diseñar el futuro. Curiosamente, vemos como ciertas leyes a nivel mundial, incluido España, por supuesto en vez de solucionar un problema, pues parece que lo agravan leyes incluso que podemos denominar absurdas e incluso algunas leyes que crean problemas donde antes no lo había y eso ha ocurrido en varias ocasiones. Es como que alguien asesorase a esos gobiernos o incoase a que ejecutasen ciertos planes diseñados por algún tipo de cerebro electrónico de esta naturaleza. Es como que para alcanzar ese objetivo la máquina dijese ahora hay que dar este paso, ahora hay que dar este otro, ahora hay que mover esta pieza, hay que atacar a este país, hay que hostigar a este otro, hay que crear esta ley, este real decreto, esta legislación. Aparentemente, y según ciertas informaciones, este supercomputador es capaz de crear un modelo predictivo entre 10 y 50 años. Quiero decir que esa hoja de ruta que marca ese modelo predictivo generado por el ordenador, por el computador, alcanza un futuro de 50 años incluso. Vamos por partes. Porque hablar de esto sin dar datos puede resultar un poco peregrino. Hace unos pocos años se diseñó un bot capaz de rastrear información por la red. Un bot. Un bot es un robot que se mueve dentro de la red y va capturando información de manera selectiva. Este bot se trataba o quería recoger esa información, posteriormente procesarla para predecir modelos bursátiles y así jugar en la bolsa. Con una cierta ventaja, una especie de idea revolucionaria. Lo más sorprendente es que este sistema empezó a funcionar correctamente y se obtuvieron pingües beneficios. Pero lo más sorprendente aún es que este sistema era capaz de predecir desastres. También era capaz de predecir acontecimientos que iban a ocurrir tales incluso como terremotos, guerras o incluso crisis económicas. Por consiguiente, vemos como a nivel de programación es posible crear modelos predictivos que se dedican a fagocitar información, se la aplica un logaritmo de procesamiento adecuado y genera una ecuación resultante. Esa ecuación resultante es ni más ni menos que el futuro. En el año 2012, y aquí continúo, comienza un proyecto para construir un centro de procesamiento de datos y almacenamiento de esos mismos datos como jamás se había visto nunca por el ser humano. Su tamaño y potencia de procesamiento, su ubicación y su capacidad es algo que sencillamente resulta inconmensurable. Y vamos a daros cifras. Esta máquina es real, se está construyendo y a finales de este año o principios del año que viene estará ya totalmente operativa. Posiblemente sea una especie de interface adicional a la bestia. Pero vamos a ir por partes. Esta máquina que existe y se está construyendo concretamente en el estado de Utah, en los Estados Unidos, se llama el USA Use Data Center. Use Data Center. El UDC. Para que entendáis la magnitud de esta máquina, y ojo con los datos que os voy a aportar ahora porque son totalmente reales, os diré que las instalaciones cuestan nada más y nada menos que 2.000 millones de dólares. Imaginad el presupuesto que se está dedicando a este sistema. Para su construcción, para construir los edificios y la infraestructura, se están utilizando o están trabajando 10.000 personas conjuntamente. Solo su sistema de seguridad perimetral cuesta 10 millones de dólares. Para proteger las instalaciones o el perímetro de las mismas. Tiene una superficie dedicada a computadoras, a ordenadores, de 8.500 metros cuadrados. O sea, imaginaos un ordenador de un tamaño de 8.500 metros cuadrados con la más puntera tecnología que hoy en día tenemos. Incluso una tecnología que quizás no conozcamos porque esto se puede considerar una herramienta militar. Y como tal, alto secreto. Y como tal, tecnología al más alto nivel. 8.500 metros cuadrados de ordenador. Pero no sé si eso no se queda ahí. Ya que tiene ni más ni menos que 300.000 metros cuadrados de instalaciones dedicadas al mantenimiento, dedicadas al apoyo técnico y a la administración. Imaginad qué construcciones tan enormes se están efectuando en torno a este gran sistema. Y es real y está ahí. De hecho, se habla y se dice que incluso tiene y expone de tres generadores capaz de soportar o sostener las instalaciones en funcionamiento durante tres días en caso de que el sistema de alimentación falle. El sistema de alimentación depende de una central que se encuentra muy cerca de la que absorbe ni más ni menos que 65 megavatios de energía. Imaginad la capacidad que tiene esa inmensa máquina. Y voy más allá. ¿Sabéis cuánto cuesta sostener sólo la energía de este supercomputador? Al año cuesta 40 millones de dólares. Impresionante. Pero lo más impresionante todavía es su capacidad. Tiene una capacidad de almacenamiento de 10 elevado a la 24 bit. O sea, un 10 o un 1 seguido de 24 ceros. Eso se denomina el jota byte. Y es la unidad más alta, más elevada. Por encima del jota byte no hay más unidad de almacenamiento de información que actualmente se considera. Para que quizás estas cifras no os digan mucho. Entonces, lo mejor es que yo os ponga un ejemplo de qué es lo que puede entrar dentro del cerebro electrónico de este ordenador. Veréis. Puede almacenar el conocimiento humano desde la existencia del hombre hasta el año 2003. Puede albergar mil veces el internet que conocemos. Toda la información que almacena internet se puede almacenar mil veces dentro de este supercomputador. Incluido la deep web. Todo. Algunos analistas se han hecho una serie de preguntas. Y una de ellas es esta que os voy a plantear ahora. Ellos se dicen a sí mismos que si tenemos un enemigo potencial que nos obligue a dotarnos de una máquina tan sofisticada y tan compleja. ¿Realmente tenemos un enemigo a este nivel que implique que nos hagamos con algo o una herramienta de este calibre? Lo cierto es que la respuesta es no. Sencillamente es una supercomputadora inmensa que posiblemente sirva como apoyo o forme parte de la bestia. Algunos hablan o incluso sospechan que la bestia ese supercomputador inicial del que estaba hablando y del que estas instalaciones forman parte puede haber cobrado digamos que conocimiento sobre sí mismo. Ha podido haber llegado a alcanzar algún tipo de conciencia de su existencia y tiene un grado de inteligencia que nosotros no podemos sospechar. Le estoy diciendo que de alguna manera hemos sido capaces de crear como raza a un ser inteligente. Básicamente a nivel informático pero su capacidad de procesamiento desde luego supera con creces cualquier cerebro humano que duda cabe. Este proyecto o proyecto de la bestia si es real y si esto es realmente cierto según todas estas indicios y cuestiones que he estado leyendo pondré unas referencias dentro de la web de mundodesconocido.com.es Este proyecto si es cierto podíamos afirmar que estamos bajo el control del dominio por parte de un supercomputador. Todos nuestros problemas a nivel global y local puede que dependan de la decisión de un sistema informático como suena. Algunos incluso afirman que aquellos que operan detrás de esta máquina han perdido el control sobre la misma. Fue una máquina diseñada originalmente por un gobierno secreto en la sombra para asesorarles del camino a seguir para llegar a esa meta de la que hemos hablado al principio. veréis aparentemente y en sus primeros diseños la máquina empezó a crear modelos predictivos simples que dieron lugar a una especie de realidad. La máquina daba un camino a seguir se ejecutaba ese modelo y al resultante de la ecuación funcionaba. Eso debió resultarles bastante interesante y vieron que era posible crear y diseñar un futuro a medida. Y estamos hablando de un gobierno secreto que quizás va mucho más allá que la propia máquina. Si bien es cierto esta máquina al ver que sus modelos o los modelos predictivos que estaba diseñando eran adecuados y acertados decidieron ampliar sus capacidades hasta que finalmente ese modelo predictivo se aplicó a nivel global. Con lo cual todas las políticas internacionales a todos los niveles incluso los grandes atentados acontecimientos todo aquello que os podáis imaginar depende fundamentalmente de decisiones tomadas por un cerebro electrónico para llegar a través de ese camino o de esa ruta a un punto en concreto que quizás sea el punto más peligroso. Lo cierto es que es posible que ya no se pueda echar atrás no se puedan no se pueda decidir vamos a dejar de operar en base a los designios de la máquina porque se ha llegado a un punto de inflexión en el cual la propia máquina la bestia ha tomado el control de los acontecimientos. Sé que muchos de vosotros diréis que todo esto suena a ciencia ficción lo cierto es que los datos están ahí y las referencias también existen y estas máquinas y estos bots y estos sistemas y el USA Data Center que hay en UTA y todo esto existe y es real y son sistemas de espionaje y son sistemas de análisis de información detrás de ello no se encuentran operarios de consola detrás de ello se encuentran literalmente sistemas de inteligencia artificial que funcionan y operan de manera independiente capaces de generar ideas informes y desde luego incluso leyes con las cuales se forja y se crea un destino apropiado para aquellos que nos gobiernan en la sombra no lo sé pensad en todo esto pensad en que quizás la famosa película de Colossus proyecto prohibido una película de los años 70 o 60 creo recordar tal vez no sea tanto ciencia ficción como nosotros pensamos tal vez haya de fondo algo más bien y sin más deciros que desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma hasta pronto que nos vemos en el próximo de la próxima